bueno en este vídeo vamos a aprender a crear botones de casillas de verificación nosotros tenemos una tabla de alumnos donde hay un campo que se llama repetidor que nos dice si es repetidor o no y eso es sí o no vamos a hacer un formulario y vamos a crear un campo que guarde ese dato que permita hacer clic sobre una casilla de verificación vale a partir de ahora lo que voy a crear van a ser en diseño de consulta para esto sólo me hace falta el alumno voy a coger el dni los apellidos el nombre si es repetidor y los estudios pero no voy a no voy a hacer nada más con este vale voy a poner consulta casillas y grupo de opciones vale porque lo voy a usar para eso consulta alumno o alumna ya tengo la consulta ahora voy a hacer un formulario en blanco y lo primero que voy a hacer es basar en ella la consulta para eso me voy a las propiedades y le digo oye que esto es una consulta que se llama alumnos casillas y grupos y de ahí quiero que salga los datos vale quiero que salga el dni no me gusta como está le voy a dar a ver vista diseño cuestión de gusto apellido nuestra tarea va a ser dejarlo bonito vale pues para dejarlo bonito le dais al botón derecho encabezado pie de formulario un título que va a ser formulario con repetidores y estudios que va a tener el grupo de opciones una fotillo un logo este logo por ejemplo y poco más ahora vamos a crear la casilla de verificación vale esto ya os digo que uno de vuestros trabajos va a ser ponerlo bonito todo vale y lo tenemos aquí están los controles pues vamos a coger un control de éste casilla de verificación si yo pulso en éste no me sale ni un asistente le tengo que decir lo que le tengo que decir que este campo realmente es que el alumno es repetidor y ahora viene lo importante si yo no le digo nada ese campo no sirve de nada si no muestra ningún dato lo tengo que asociar con un campo de una tabla yo le voy a decir que este campo repetidor tiene como origen del control el campo repetidor de modo que cuando yo habla esto me va a decir que josé luís no es repetidor pero maría si es repetidor entonces coge los datos de la base de datos si es que sí lo pone y si es que no lo pone recordad que si me meto un alumno aquí también me sale el solo me pone una casilla de verificación porque sabe realmente que es un campo de tipo viste diseño si no entonces la opción es marcar si o no vale eso es una casilla de verificación y luego vamos a poner un grupo de opciones si yo sé que hemos puesto aquí en estudios esto pero ahora lo vamos a cambiar vale los estudios van a hacer otra cosa y nos vamos a aprovechar el grupo de opciones tenemos aquí el formulario que por cierto no lo guarda con un nombre muy bonito guardar objeto como vamos a llamarle formulario alumno repetidor y estudio por ejemplo vale entonces yo quiero ahora que en vez de que la persona tenga que escribir los estudios que le salga un cuadrito donde salgan los tipos de estudios que hay y solo tenga que hacer clic en el que sea para ello me voy a a la vista diseño y agrego un grupo de opciones vale grupo de opciones afortunadamente si tiene un asistente el asistente va preguntando cuáles son las etiquetas vamos a poner que aquí se estudia nada más que esto FPV FPV informática sigo formativo de grado medio informática superior informática le doy a siguiente la siempre determinada vamos a poner que fuera FPV informática y ahora se van a asociar a los textos unos números de modo que yo no tenga que acordarme o la persona no se tenga que acordar y ocupe menos vale lo podría hacer de texto pero lo voy a dejar como valores como número y ahora lo más importante es que yo quiero guardar eso ¿dónde lo quiero guardar? pues en estudio de forma que me va a guardar un 1 si está estudiando FPV un 2 si está estudiando ciclo formativo de grado medio y un 3 si me está estudiando ciclo formativo de grado superior y a la siguiente tengo varias opciones tengo pone casi ya verificación botones de alternancia yo he dejado botones de opción ¿vale? si queréis poner bajo relieve si es lo que más os guste aquí tenemos que poner pues estudio ¿vale? estudio ya está con esto fíjalo lo que conseguimos ahora mismo está desactivado porque realmente lo que es la base de datos son otras cosas ahora en cuanto yo lo active me voy cambiando los estudios de cada uno y lo que se va guardando realmente es la tabla si ya hablo de la tabla ahora mismo voy a decir no, puedes abrirla o modificarla me voy a estar guardando los estudios números 1, 2, 3 correspondiente en cada número un tipo de estudio ¿ok? vamos bastante fácil y ahí tenemos un grupo de opciones la verdad es que es muy fácil programar por lo menos hacer el diseño voy a programarlo un poco más pero esto es el principio de la programación crear el entorno y los datos para que las personas puedan modificarlo ¿ok? aquí si Gracias.